¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Y bueno como quedó un poquito muy grueso Lo que voy a hacer es que lo voy a rebajar Cortándolo a la mitad Simplemente así Nada más para que esté Para que no esté tan grueso Entonces poquito a poquito lo voy a ir cortando Hasta tener Una pieza Más delgada Ok, ahí está Ya tengo los dos pedazos Porque estaba muy grueso, entonces bueno ahora lo que voy a hacer Es que voy a estar pegando este aquí Ok, so con tapitas de así de pegamento Nada más que de pegamento más pequeño Tengo estas tres Y estas van a ser las patitas de la cama Entonces bueno, lo que voy a hacer Es que las voy a forrar Con foamy De esta manera Y voy a pegar así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora voy a poner pegamento en esta parte Y voy a poner este Y voy a poner en esta parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer lo mismo que con la camita, agarré un cartón, agarré como esponjita y voy a agarrar un pedazo de esta misma tela y lo voy a forrar así. Y ahora voy a cubrir esta parte con este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora ya tengo un circulito y tengo cuatro de estos del mismo tamaño. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a forrar todo esto con papel de este. Aquí tengo ya los cuatro y tengo este. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar este listoncito en dorado y los voy a poner a estos alrededor. nada más pegados así. Ok. Aquí están ya. Y este, bueno, todo alrededor. Ahora voy a agarrar este, voy a agarrar un cartón y lo voy a pegar de esta manera. ¡Gracias! 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 Lo voy a pegar para soporte. Entonces, bueno, trozo un pedacito de arriba y lo pego aquí. Entonces, bueno, ya voy a pegarlo de esta manera y queda todo cubierto. Entonces, bueno, voy a hacer eso con los demás. Entonces, bueno, voy a estar agarrando las calcomonías para hacer como unos cuadritos. Entonces, bueno, simplemente agarro la calcomonía, la voy a pegar en foamy y corto el dibujo que quiera. Tengo de estos también. Aquí igual voy a pegar unos dibujitos. Estos son como calcomonías. Son como etiquetas, pero yo las voy a utilizar como cuadritos. Entonces, bueno, por ejemplo, con esta voy a agarrar esta calcomonía. La voy a poner así. Y yo creo que le voy a poner unos brillitos. Le pongo unos brillitos y luego ya la pego. Así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También me encantó como quedó, le puse muchas joyas porque se supone que vivía en un castillo y pues le gustan las joyas. Entonces le puse estas moneditas así como si fueran monedas de oro y luego le puse joyas así en las repisas en esta área. Esta si recordarán la utilicé hace mucho para la habitación de Ariel pero la de Ariel nada más la dejé así es sencilla porque se supone que está abajo del mar. Cosas que ya encuentra y bueno en esta ocasión pues la decoré con brillitos ya que Jasmine pues ahí podría guardar sus joyas. Así tiene más joyas acá y bueno le puse aquí una bolsita del tono de lo que es su ropita, el cepillito aquí de Raja. Aquí puse Raja con su, en esa esquinita con su platito de comida y bueno pues vean quién está aquí, está Boo y bueno ya que tenía esta almohadita dije yo, ah, Boo está perfecto para ponerlo ahí. Y entonces bueno pues ahí puse a Boo arriba de su, de esta, de esta almohadita y pues también puse una, una mesita porque pues a lo mejor aquí puede ir a sentarse, a platicar con sus amigos, que puede tener una conversación con a Boo, a lo mejor viene a visitarla a Ladino. Entonces sí, le puse un silloncito, le puse su camita, me encantó como quedó la camita, la camita la quise hacer así como tipo canopy y me encantó como quedó, quedó súper bonita. Y aparte en esta área pude decorar con algunas este figuritas, tengo esta otra figurita de Raja, entonces bueno pues este la puse ahí. Esta Disney Animator en figura, pues la tenía y dije ah, bueno pues la pongo como decoración, entonces bueno también la puse esta. La puse aquí en esta parte, puse algunos cuadritos así como calcumnias simulando cuadritos, puse aquí un, otra Jasmine en figurita y así, varios detallitos. Me encantó como quedó, la verdad me gustó muchísimo esta habitación, déjenme saber en los comentarios que les pareció y déjenme saber que habitación quieren que haga próximamente. Tengo otras Disney Animator a las que les quiero hacer habitaciones y no lo he hecho, así que déjenme saber en los comentarios para quienes les gustaría, a lo mejor para la Cenicienta, de las que no he hecho, porque creo que me falta de la Cenicienta, me falta de Pocahontas, me falta de, creo que de Aurora, creo que no he hecho y así variedad. Y déjenme saber cuál fue su parte favorita de la habitación. Yo estoy entre el silloncito y la cama, pero creo que la cama, creo que la cama me encantó y me encantó mucho como quedaron estas figuritas. Antes de cerrar el video, tenía estas calcumnias así sencillas y simplemente le puse una calcumnias de aladino y luego le puse brillitos y me encantó como quedó, creo que cambió muchísimo, igual esta, me gustó mucho como quedó. Pero en sí, bueno, todas. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!